¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a jugar una partida más a este Star Wars, el juego de cartas. Un juego creado por Eric Melan, que trajo Fantasy Flight Games en español. Es para dos jugadores, en principio, aunque hoy lo jugaremos en solitario, de unos 30-60 minutos de duración y recomendado a partir de 9 años. Y como os digo, hoy vamos a continuar con la campaña, vamos a jugar la batalla de Endor, primera parte. ¡Vamos a verlo! ¡Lewinners! Aquí empieza Jugamos! Por aquí veis que ya tengo casi todo preparado para echar esta nueva partidita a este Star Wars, el juego de cartas. Veis que ya lo hemos ido mejorando, ya llegó la conjunta del tapete, tenemos aquí nuestro manual, todo espectacular. Entonces ya podemos ir directamente, directamente vamos a ir en el manual a el episodio que vamos a hacer hoy, que es este. ¡Oye! Aquí estamos, sí señor. Episodio 6. La batalla de Endor. El Imperio Galáctico está construyendo una nueva estrella de la muerte en el sistema Endor. Mientras tanto, Luke Skywalker viaja junto con sus amigos al desértico planeta Tatooine, para rescatar a Han Solo de las garras del temido gángster intergaláctico Jabba el Hath. Con Han Solo rescatado, la Alianza Rebelde prepara una estrategia de ataque contra el Imperio Galáctico. Luke y sus compañeros deben dirigir un comando de asalto sobre la luna santuario de Endor para desactivar el generador de escudo que protege a la segunda estrella de la muerte. ¡Buah! Y eso es como empieza amigos. Esos son los antecedentes que tenemos de este episodio, el retorno del Jedi. El retorno del Jedi, amigos. La batalla de Endor. Vamos con... Os voy a explicar un poquito cómo hemos construido los mazos, ¿vale? Tenemos el mazo luminoso de la fuerza. Aquí tenéis los objetivos que vamos a utilizar. 69, 102, 117, 127, 131, 175, 185, 186, 191, 203, 208 y 275, ¿vale? Además, ganamos el escenario anterior, con lo cual el palacio de Jabba lo ganamos y eso nos daba estas recompensas. Nos daba la pistola blaster pesada de Han, que la tengo ahí. La ballesta láser de Chihuahua, que la tengo aquí. Un comando rebelde, que está por aquí, ¿vale? Y esto está todo en juego. Está todo en juego directamente. Ahora nos explicaré más, ¿vale? Pero bueno. Seguimos. El mazo del lado oscuro. Tenemos un objetivo, el 31. El 50. Dos copias del objetivo 68. El 87. Dos copias del 115. Dos copias del 187. Dos copias del 210. Y el 234. Y en juego tiene esta preparación adicional. Que es esto de aquí. Que es el generador de escudo de Endor. Este generador de escudo entra en juego. Y entra en juego con tres escudos sobre él. Os recuerdo, en la fase de recuperación, cuando quitamos los escudos, de aquí no se quitan, ¿vale? Además, esta mejora, ¿no? Esta mejora de zona de juego. Se descartará cuando tenga siete daños o más. Cuando tenga siete daños encima o más. Se descarta, ¿vale? Pero es que tiene una interrupción obligada. Que dice, cuando otra carta que controles vaya a resultar dañada. En vez de eso, coloca ese daño sobre esta mejora. Entonces, ya veis. Cualquier daño que vayamos a hacer por ahí. Pues se la va a llevar el generador de escudos antes, ¿vale? Además dice, cualquier carta podría ser perfectamente una carta de objetivo. O perfectamente un personaje o lo que fuera. Muy bien. Dicho esto, básicamente estamos prácticamente preparados para empezar. Voy a quitar esto de aquí y continuamos con la preparación. Venga. Por aquí tengo los objetivos del imperio, ¿vale? De la armada imperial. Entonces, vamos a barajarlos bien. Y vamos a sacar tres objetivos. Esos tres objetivos los vamos a poner ahí en orden. Y ya está. Vamos a ir uno, dos y tres. El tres no sé si llegáis a verle bien, pero uno, dos y tres, ¿vale? En ese orden. Lo digo porque lo voy a sacar aquí, los explicamos y luego los muevo, ¿vale? Venga. Así mismamente. El primero, ¿qué es este? El primero es refuerzos. Un objetivo de la armada imperial con cinco capacidades de daño que nos da un recursito y tiene aquí reacción. Después de que este objetivo entre en juego, pone en juego asignada a la fuerza la primera unidad imperial que haya sobre tu pila de descartes. Si esa unidad no puede asignarse la fuerza, no se puede iniciar este efecto. Bueno, aquí no va a tener ningún efecto porque no existe ninguna pila de descartes ahora mismo. Así que, bueno, esta lo han perdido. Vale, entonces la reacción esa, perdida. Siguiente, el número dos. Vaya, otros refuerzos. Ostras, qué faenón. Y tercero, reservas inagotables. Mientras este objetivo no esté dañado, cada carta de evento que haya en tu puja por la ventaja gana un icono de la fuerza al resolver una lucha por la ventaja. Vale, pues esto hay que recordarlo. Ya sabéis, vamos a poner esto aquí. Los eventos le va a dar un puntito más en la lucha por la ventaja. Ok, venga, pues esto lo vamos a colocar allí, a lo lejos. Que es que ahora este tapete es más grande todavía. Vale. Más o menos. Ok, y aquí tenemos el generador de escudos. Que es que está tan guapo, tío. Lo vamos a dejar ahí. Que se vea. Muy bien. Y estas cartitas, pues aquí, para ir robando. Ok. Más cosas de la IA. He separado estas dos cartas, que son las dos únicas cartas, el puesto de mando de Endor, que no tiene iconos de la fuerza. Con lo cual, para crear ahora el mazo de destino, pues estas hay que separarlas. Entonces tenemos aquí el mazo de la IA, de la armada imperial. Y vamos a barajarlo bien. Aunque como le he dado ya más partidas, en principio, debería estar barajado. Pero bueno, por si acaso. Le damos otra vuelta. Y ya está. Vale. Y como sabréis, bueno, pues le damos seis cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estas seis cartas son, o corresponden, al mazo de destino de la IA. Y le dejamos ahí el dadito con el que jugaremos. ¿Qué hacemos a continuación? Pues estas dos cartas que hemos separado, las metemos. Y vamos a barajar. Pues se escapan aquí. Vamos a barajar bien. Y le vamos a dar la mano a la IA, ¿vale? Otras seis cartitas, que es su reserva inicial. Y a partir de ahí, pues vamos con ello. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esta es la mano inicial. Voy a dejar por aquí el mazo. El tapete es incluso más grande. Lo que pasa es que está guapísimo, ¿no? Para jugar a dos. Esto es una bestialidad. Pero para que lo veáis en el plano y que me entre en el plano, tengo que ponerlo así. Venga. Esta es la mano de la IA, ya. Jugaremos luego con ella. Ok. Por ahora, nada más. Vamos a continuación a hacer la preparación del lado de los rebeldes, ¿vale? En este caso, son los Jedi. Bueno, primero vamos a sacar los objetivos. Vamos a barajar objetivos de la luz, del lado luminoso. Ahí estamos. Venga. Ok. Y igual. Uno, dos y tres. ¿Vale? Así que venga, este es el primero. Aquí. Un objetivo de contrabandistas. Refuerzos del escuadrón renegado. Un recursito. Hice reacción. Después de que la primera unidad, escuadrón renegado, que controle, se concentre para golpear en este turno, gana una concentración hasta el final del golpe. ¡Uh! ¡Qué guapo! Sí, señor. Con un icono de concentración de ataque. Fabuloso. Segunda carta. Guerreros del bosque. Hombre, tenemos aquí los Ewoks de Endor. Un recursito. Hice cada unidad de Ewoks que controles gana una explosión en ventaja. Perfecto. Y la tercera. Sacrificio de Endor. Mientras controles tres o más unidades Ewok, este objetivo aporta tres iconos de la fuerza a tu bando en los duelos de la fuerza. ¡Ojo! ¡Qué barbaridad! Necesito Ewoks, tío. ¡Qué guapísima está esta! Vale. Y todos con cinco de capacidad de daño. Lo voy a poner un poquito más arriba para que lo veáis, ¿vale? Pues es que yo creo que no lo vais a ver bien. Eso es. Y este, vamos a hacer lo mismo. Ahí. Vamos así. Y así lo veréis un poquito mejor. Vale. Estas cartas ya se quedan aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser coger la mano inicial. He visto que funditas nuevas. Estas son las oficiales que sacaron para este juego por allá por el 2000... No sé. Me las encontré gracias a Joja que me dio un chivatazo donde las había y digo, uf, trae, que me las llevo. Y porque solo estaban estas y no me llevo las otras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Bueno, pues esto es mi mano. Este está aquí jugado. Esto que os he dicho antes que os lo iba a explicar no lo he explicado. Bueno, estas dos mejoras... A ver, os cuento. Cuando nos dan como recompensa una mejora, esa mejora se queda, digamos, disponible para poder jugarla en cuanto sea posible jugarla. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que puedo jugarla a coste cero en cuanto quiera. Pero, tengo aquí, por ejemplo, que esto la verdad es que me ha hecho dudar ahora. Ya como llevamos un tiempo parados, ya se me olvidan las cosas. Este es personaje. Estas mejoras van para personajes. Podría meterla a este personaje, ¿vale? Pero, por el bien de la temática, voy a dejarlas aquí. Y cuando me salga Chiwaka o cuando me salga Han Solo, lo ponemos. ¿Vale? Por ahora, jugamos así con esto. Venga. Pues dicho esto, ya sí que empezamos. Así que, como siempre, empieza el lado oscuro, ¿vale? La fase de equilibrio, que es la primera. Lo primero que hacemos es aumentar el dial de la estrella de la muerte. Lo ponemos en el 1. Creo que sí que se ve, si no lo dejo aquí. ¿Vale? Está de nuestro lado. Así que, nada más. Y ahora ya pasamos a la recuperación. En principio, no hay nada que recuperar. Con lo cual, hacemos el robo. Bueno, en este caso, la entrega de los recursos que va a tener disponible la IA. Que en este caso son 4. Pues esto es lo que tiene. Eso es lo que tiene la IA. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer va a ser el despliegue. Las reacciones, estas dos nada. Y lo otro, os recuerdo, que son los eventos en las luchas por la ventaja. Así que, en principio, nada. Vale. Bueno, pues esta es la mano. Y saca carta. 0. Recursos abundantes. Reduce en 1 el coste de la próxima carta que juegues en esta fase. ¿Vale? Pues esta la dejamos aquí, porque es un evento. Otro, ¿vale? Vale. Pues vamos a jugar tropas reservistas. Pero, ¿a qué coste? Pues a coste 1, amigos. Porque esta reduce en 1. Y esta reduce en 1. Como acción. Bueno, pues lo ha reducido dos veces. Así que esto se va al descarte. Y nos saca las tropas reservistas a coste 1. Listo. Estas tropas reservistas tienen golpe apuntado. Nos pueden hacer daño incluso aunque no estén participando en el combate. Nuestras unidades. Esta unidad no puede ser declarada atacante ni defensora a menos que esté asignada a la fuerza. Bueno, pues habrá que asignarla, obviamente. Le quedan 3 recursos. Aquí seguimos sacando cartas. Bueno, otra. Y aquí tenemos al Teniente Renz. Esta la descarta. Es una acción para este. Y este va a ser a coste 2. Así que gastamos 2. Y tenemos aquí al Teniente Renz. Personaje oficial. Cada unidad soldado. Esta es soldado. ¿Qué controles gana más 1 a su capacidad de daño? Pues este tiene 4. Reacción. Después de que esta unidad entre en juego, busca entre las 5 primeras cartas de tu mazo cualquier número de cartas soldado. Muéstralas y añádelas a tu mano. Coloca las demás cartas en tu pila de descartes. Vale. Tenemos que coger 5 cartas. 4 y 1, 5. ¿Vale? Vamos a ver. De aquí nos quedamos con los soldados a la mano y los demás a descarte. Entonces, venimos aquí. Nada, 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 nada. ¡Uf! ¡Qué suerte! Amigos. Vale. Muchísima suerte ahí. Pero bueno, lo normal es que haya bastantes soldados en este mazo. Vale. Bueno, pues esto ya está por ahora. Seguimos sacando. Sacamos este. Fijaos al coste 1. También lo puedes sacar. Es un profeta del lado oscuro. Tiene una pistolita en ventaja. Personaje sensible. La fuerza de reacción. Después de que esta unidad entre en juego, mira la primera carta de tu mazo. Aquí está. Luego, si la fuerza acompaña al lado oscuro, puedes robar esa carta. No. No. Bueno. Es que casi mejor la miraría a él. La IA. Entonces, yo no la voy a mirar. ¿Vale? Por si acaso. Porque como no va a poder robarla, que la fuerza no está de su lado. Pues nada. Le dejamos aquí. ¿Vale? Pues esas son las tres unidades que ha sacado. Como sabéis, tenemos que hacer el reparto entre atacantes y defensores. Los que tengan los escuditos estos los vamos a poner defensores. No vamos a tener en cuenta esta. Bueno. Pues fijaos. Esta unidad no puede ser declarada atacante o defensor a menos que esté asignada a la fuerza. ¿Vale? Ya tenemos aquí el primer detallito así. Un poquito así. Las reglas nos dicen, cuando lleguemos al paso de la fuerza, que asignemos a aquel que tenga más iconos de la fuerza, que va a ser este. ¿Vale? Pero, por otra parte, la regla de oro dice que si ves que algo es extremadamente beneficioso para la IA, pues que lo hagas. ¿No? Entonces, si os parece, yo lo que voy a dejar va a ser este atacante. Porque además tiene doble impacto. Y luego este también va a ser atacante porque tiene un impacto. También. Sin embargo, este no. Así que vamos a dejar al profeta a que defienda. ¿Vale? Es que ni puede atacar ni puede defender. Con lo cual, no podría hacer nada. No tiene sentido. Hay que meter esta a la fuerza. Con lo cual, estas dos van a atacar segurísimo. Y van a atacar de todas formas. Pero con esta asignada a la fuerza en lugar de esa. Ya está. Vale. Hemos acabado con el despliegue. Ahora iríamos al conflicto. Pero en la primera fase, ya sabéis, la primera ronda, el lado oscuro no hace conflicto. Porque nosotros todavía no hemos desplegado nada. Con lo cual, lo que va a suceder ahora es que asignamos a la fuerza. Y como os he dicho, vamos a asignar a la fuerza aquí a las tropas reservistas. ¿Vale? Para que nos cuadre eso. Muy bien. Tenemos ahí defensor y atacantes. Perfecto. Y ahora ya nos viene el turno a nosotros. Bueno, una última cosa. Ahora tiene un puntito a la fuerza. Esto se pone de su lado. Ahora ya sí nos toca a nosotros. Vamos. Bueno, pues esto es lo que me ha salido. Vamos a ver. Uf. Pues, 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 pues. Hombre, tengo un comando reverde. Después de que se resuelva una carta de destino enemiga. Vale. Bueno, esto no me vale. Tengo la moto deslizadora que dice reacción obligada. Después de que pierdas una lucha por la ventaja, destruye esta unidad si está participando en el enfrentamiento. Uf. Hombre, me vale para mucho ahí concentración. Y vamos a ver. Mejora tu zona de juego. Mientras seas el jugador defensor. No voy a sacar nada todavía. Mientras seas el jugador defensor y no tengas defensores preparados, esta mejora gana. Acción, concentra esta mejora para que una unidad preparada seleccionada como blanco de controles participe en tu bando. Uf. La pira funeraria. Acción, concentra esta mejora y sacrifica una unidad controlada por ti para colocar una ficha de concentración sobre una unidad de personaje enemiga seleccionada como blanco. Tengo este evento. Fiesta de honor. Juega esta carta solo durante tu fase de despliegue. Acción, reduce en uno el coste de cada unidad Ewok que juegues esta fase. Ojo, es que no me han salido Ewoks. Tengo un sabre de luz y tengo el especialista del comando. Este es coste 2. Ventaja X. X es el número de cartas de destino que hay en la puja por la ventaja de tu adversario. Uy, este puede ser bueno. Vale. Lo primero que vamos a hacer... Uf. No sé cómo hacerlo. Es que no me ha salido ningún Ewok. Esta me la voy a quitar. A ver. Vamos al equilibrio. Lo primero está de su lado. Así que nada. Recuperación no tenemos nada que recuperar. Robo. Voy a descartar esta. Sabéis que tenemos esa posibilidad. Descartar una y robar otra. Y robamos. Hasta 6. Y me sale esta. Que tampoco me vale para nada realmente ahora mismo. Vale. Y a partir de aquí tengo... Las dos unidades son sin afinidad. O sea, a ningún... A ninguna facción. Con lo cual... Y tengo 4 recursos. Podría sacar las dos. Pues nada. Vamos a sacar las dos. La moto deslizadora. Y el especialista de comando. Y ponemos aquí 1, 2, 3 y 4. Pues a ver. Tenemos que atacar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos ahora... A atacar. Él me va a defender solo con este. Lo que pasa es que el ataque luego va a ser doloroso. Yo tengo que atacar con este. ¿Está claro? Clarísimo. Vale. Y este me gusta. Voy a dejar este para defender. Bueno. Es que me voy sin explosiones. Me voy sin explosiones. Cuidado. A ver que tengo... Bueno. Aquí puedo tirar la pira funeraria. Tiene muchos puntos. Es que no voy a hacer nada. Sí que le bloqueo. Pero no hago... No hago gran daño. Hay que esperar a las unidades potentes. Venga. Vamos a intentar bloquearle el ataque luego. Vamos a atacar con estos dos. Él me defiende con esto. ¿Vale? Son 3 unidades las participantes. Y vamos a la lucha por la ventaja. Yo, como quiero ganarlo... Voy a tirar la pira funeraria con todo el dolor. Y él... Ya sabéis. La primera carta la mete seguro. ¿Vale? Mete carta. Os recuerdo que si es un evento... Es un puntito más, ¿eh? Bueno, esto lo dejo por aquí. A ver. Ahí. Yo... Tenemos aquí la batalla de Endor. Dice... Para esta lucha por la ventaja... Esta me viene perfecto. Vale. Pues venga. Con 2 o más... Un 3... Mete carta. Nosotros... Reduce el número de coste de calidad. Y... ¿Qué juegues esta fase? Es que me la quiero guardar. Venga. Aguantamos ahí. Ahora tira él. Con un 3 o más... Mete carta. Un 4... Mete carta. Yo paso y él pasa porque ya tiene tantas cartas como unidades participantes. ¿Vale? Así que ahora vamos a ver lo que ha sacado. 2... 3... 4... Pero cuidado. Los eventos tiene 1 más. Así que son 2, 4, 6. Y yo tengo... Uf. Por los pelos, ¿eh? 4, 7. Gracias a las 2 cartas de Endor con este. ¿Vale? Al resolver tengo 7. Con lo cual ganamos la ventaja. Vale. Perfecto. Esto a descarte. Y esto a descarte. Ok. Pues venga. Empezamos concentrando a nosotros. Vale. Venga. Vamos a empezar atacando a nosotros. Entonces voy a concentrar a este. Este hace un puntito de daño aquí a nuestro amigo el profeta. Pero como está activado el generador de escudos de Endor, amigo, el primer daño viene ahí. Os recuerdo que este, cuando llegue a 7, se elimina, ¿eh? El primero llega ahí. Y luego tengo una explosión en ventaja que se le haría a recursos inagotables. Por cierto, que no lo había dicho, pero que es ahí obviamente aquí en ataco. Y también viene aquí. Bueno, realmente me lo paran los dos escudos. Con lo cual, esto se va y se van los dos escudos. Vale. Pues ahora, él concentraría al profeta del lado oscuro. Y me va a pegar al que mayor coste tenga y al que mayor iconos. Pero en este caso, este tiene más puntos de la fuerza, con lo cual va a atacar a este. ¿Vale? Así que ataca aquí y nos hace uno de daño. A continuación, vamos nosotros. Concentramos a la moto deslizadora y vamos a concentrar dos veces a las tropas reservistas. Ahora sí. Correcto. No puedo hacer nada más, no hay más impactos, así que esto se queda así. Y a continuación, pues nada, asignar a la fuerza. No voy a asignar a nadie de la fuerza, no me merece la pena, solo tengo este un punto. Y le tocaría al lado oscuro. Lado oscuro, que lo había puesto ya en tres. Este viene al tres ahora, ¿vale? Tiene uno de antes y otros dos que mete ahora. La recuperación, recupera este, recupera uno de aquí. Vale. Le damos los recursos que tiene cuatro. Venga. Cuatro recursos. Vamos a reponerle la mano. Aquí tiene tres, así que faltan tres. Dos. Y tres. Y se quedó sin nada en la mano, así que dale seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Venga. Marajamos esto un poco y vamos a ver qué saca. Pues esta. Coronel Dyer. Bueno, uno que tiene concentración, personaje oficial. Esta unidad gana una pistola por cada objetivo de Endor que controles. Buah, Dios, ya tiene dos pistolas. Y esta unidad gana una explosión por cada objetivo de Endor que controle unas vers... Ah, no. Se refiere que controle él. No tiene ninguno de Endor. No tiene pistolas, pero gana dos explosiones. Dos explosiones. Tres de coste. Seguimos sacando. Esta va aquí. Seguimos sacando. Una mejora de coste cero. Mejora una unidad vehículo. Una unidad mejorada gana, genera escudo. Vehículo. Pues no tenemos, así que esta se viene aquí. Seguimos sacando. Un evento. Juega esta carta solo durante tu fase de desplegación. Toma el control de una unidad personaje seleccionada como blanco que no sea única. Buah. Uf, menos mal. No tiene. No tiene, ¿vale? Así que esta se queda aquí, guardadita. No, perdón. No. Claro. Daos cuenta. Es un evento. Normalmente le bajaríamos y en cuanto tenga coste para hacerlo, lo utilizará, ¿vale? Así que le vamos a dejar por aquí. Aquí preparado el evento. Vale. Seguimos sacando. Control de seguridad. Mejora tu zona de juego. Cada unidad que controle, si esté asignada a la fuerza, gana ventaja 1. Pues nada, pues... Y además coste cero. Uf. Vale. Y seguimos sacando. Pues otra de coste cero. Mejora una unidad personaje enemiga. Reacción. Después de que se coloquen una o más fichas de concentración sobre la unidad mejorada, inflige un daño a dicha unidad. Ideal de mayor coste, con lo cual al comando rebelde. Vale. Le pone el estado de recuerdos sombríos. Y le sobra todavía uno, ¿eh? Le ha sobrado uno, macho. El evento este nos la ha liado un poquillo. Si hubiese sido otra cosa, no habría podido sacarlo. Vale. Esta está... Aquí no se puede mover. Venga. Vamos a ver quién ataque y quién defiende. Como decía, tenemos tres unidades preparadas, ¿vale? Este nada. No le tenemos en cuenta. Entonces, uno va a defender. Y va a ser este. Igual que antes. Porque estos tienen explosiones. Es que este con lo de Endor tiene dos explosiones. Así que ahí estamos. Con lo cual, ahora sí que me ataca. Y me atacan estos dos. Me van a meter un viaje muy bueno. Ok. En principio, me van a atacar al objetivo con menor capacidad de daño. Están todos igual. Así que como están todos igual, pues voy a empezar por el primero. Me ataca aquí a refuerzos del escuadrón renegado. Y yo solo puedo defender con este, macho. Uf. Madre. Se viene. Se viene. Se viene. Y encima... Este está muertísimo. Vamos, ya te lo digo. Está muertísimo. Vale. Pues nada. Lucha por la ventaja. La primera carta sin pegamente. Hasta un máximo de tres va a meter. Lo voy a tirar todo. Por si acaso da la casualidad. Venga. O me quedo con el sable láser. Bueno, puedo vincularlo desde la pila de descartes a Luke Skywalker, con lo cual lo tiro. Vale. Ahora tira él. Tres o más, mete carta. Un seis. Mete carta. Nosotros metemos carta. Tres o más, mete carta. Pues no mete carta. Maravilloso. Ahí se ha quedado. Vamos a ver. Modificaciones que tengamos por ahí. Si salen eventos, tiene más un puntito. Yo no tengo nada que me dé más ventaja. Y él tiene esta que le da ventaja uno. Cada unidad que controles y que esté sin nada la fuerza. Nada. No le da nada tampoco. Entonces, simplemente lo de los eventos. Pues venga. Nosotros tenemos cuatro. Y él tiene... ¡Wow! Cuatro. Cuatro. Y no es evento. Pero bueno, vamos a ver. Dice... Si eres el jugador atacante, puedes elegir un objetivo enemigo contra el que no te hayas enfrentado en esta fase. Si lo haces, ahora se te considera enfrentar el objetivo elegido en vez del anterior. Bueno, en realidad, le da igual. Bueno, pues gracias a que soy el defensor y que tenemos cuatro cada uno y que creo que no hay nada que me modifique las ventajas, pues ganamos la ventaja nosotros. Así que esa es nuestra única esperanza. Vale. Esto se va. Y empiezo yo concentrando. Daos cuenta, ¿eh? Concentro y me hace ya directamente un daño por los recuerdos estos chungos. Vale. Y tengo dos pistolas porque he ganado la ventaja y una explosión. Pero bueno, la explosión nada. Y las dos pistolas... Pues es una faena. Porque este, aunque veáis que tiene dos... No tiene dos. ¡Ah, sí, sí, sí! Tiene dos. Es que este sube a los soldados. Este soldado tiene uno más de daño, pero este no tiene el rasgo soldado. Con lo cual, a este le reviento. Vamos. Pues mira, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¡Ay! Pero tampoco. Tampoco le reviento. Viene uno aquí y otro le quita el escudo. ¡Uf! ¡Ostras! Pues ahí me ha dolido, ¿eh? Y ya no puedo hacer nada. Y ya a este me le van a reventar clarísimamente. Empieza concentrando... Empieza concentrando... Bueno, en principio este tendría más. Con lo cual, tiene una concentración que debería ponerla al que más vaya a tener. Por la regla de selección de blancos. Pero, como este se le van a cargar, pues no tiene ningún sentido. Así que va a ir al siguiente, que sería este. Ok. Y tiene dos explosiones. Dos explosiones que vienen aquí. Una y dos. Este me hace el otro impacto. Tiene una explosión. Tercera explosión ahí. Así que este muerto. Esto va a la piedra de descarte de su propietario. Y como se ha quedado sin defensores, pues me mete uno más. ¡Uf! Dolor, amigos, ¿eh? Me ha metido una... Me ha metido una muy seria. Vale. Ahora ya pasamos a la lucha por la fuerza. Por el dolor de la fuerza. Y entonces tenemos que asignar a alguien. ¿A quién vamos a asignar? Pues al Teniente Rey. Listo. Ok. Aquí está todo. Vale. Pues me ha reventado. Me ha dejado sin mano. Me ha dejado sin nada, macho. Ok. Nos toca. Equilibrio. Está de su lado, así que nada. Recuperación. Uno, dos, tres, cuatro. De aquí recupero uno. Y de este sí. Vale. Robamos seis. Un, dos, tres, cuatro. Otra, cinco y seis. Vamos a ver. Bueno, un Ewok. ¡Uf! Es que no me están saliendo. ¡Uf! Vale, vale, vale. Pero... Vale, pero, ¿eh? A ver. Vamos a leer el sable. A ver cuánto valía. Que lo puedo recuperar. Es coste uno. Y acción. Gasta un recurso. Jedi para vincular esta mejora de luques que el buque de tupilas de escartes. Vale. Lo voy a dejar así. ¡Uf! Cada unidad. Digo, ¿qué controles gana élite? Y me daría una explosión en ventaja a este. Y me defiende solo con este. Cuidado, ¿eh? Tengo. Puede hacer un daño al objetivo. Puedo elegir un objetivo enemigo contra el que no me haya enfrentado. Y si lo hago, pues se te considera enfrentar el objetivo elegido en vez del anterior. Ese no me hace falta. Infringe un punto de daño a una unidad enemiga participante. Vale. O sea que, en principio, no habría problema. La duda es, ¿saco al look? ¿O saco al lograe? Vale. Saco al look. Sacamos al look Skywalker. Son los cuatro recursos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y aquí le tenemos. Y ahora. Esto es lo único que puedo hacer. Luego me va a reventar. Pero la clave está en este. Vale. Ok. Y esta. Después de que te desclarece defensores. Nada, no me interesa ahora mismo esa. Vale. Bueno, él me defiende. Y yo le ataco. A reservas inagotables. Lucha por la ventaja. Este ya me da ventaja a uno. Este. Lo metemos. Y él, la primera carta. La mete. Ok. Nosotros este también le metemos. Y él tira. Con dos o más mete carta. Un cinco. Pues mete carta. Y nosotros metemos. Y él con dos o más mete carta. Uf. Eso es un uno, amigos. Sí. Es un uno. Así que no mete más cartas. Pues ya está. Tenemos uno y uno, dos. Y yo tengo seis. Más uno, siete. Que además. Además. Le hago un punto de daño aquí. Que le mataría. Que no le mato. Que va ahí. Un punto de daño al objetivo. Que también va al generador de escudos. Esto sube a su descarte. Y esto va al descarte. Y empiezo yo. Vale. Pues voy a empezar. Vamos a intentar bloquearle todo lo posible. Si empiezo con este. Él no ha ganado la ventaja. Así que no me puede hacer nada. La ventaja la he ganado yo. Con lo cual vamos a dar a este. Vale. Y vamos a concentrar a este. Vamos a concentrar a este. Ok. Ahora él concentraría su unidad. Pero ya os digo. No me hace nada. Porque no ha ganado la ventaja. Y yo concentro a Luke. Que son dos pistolas. Que son dos daños más. Que podrían ir a este. Pero no es el caso. Sino que van a venir aquí. Son tres y dos cinco. Así que eso se ve así. Y luego tenemos dos explosiones. Que también irían aquí. Ese le quito. Son dos más. Se quedaría con cuatro. Así que. Ahí estamos. ¡Eh! Siete. Vamos. Descarta del juego esta mejora. Si tiene encima siete o más de daño. Pues listo. Ya por fin. Hemos desactivado el generador de escudos. Listo. Vale. Esta la vamos a poner ahí ahora. Que ahora va a ser la risa. Ok. Pues esto está. Vamos a ponerle a la fuerza a Luke. Que para eso es élite. Y nosotros hemos acabado. La fuerza la sigue ganando él. Porque ya os digo que cuentan incluso estando agotados. Con lo cual. Está de su lado. Le toca al lado oscuro. Sube dos. Uf. Es que nos retrasa mucho el generador de escudo. Eso ya va a todo trapo. Vamos a hacer el equilibrio. Que ya está hecho. La recuperación. Recuperamos uno. 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 Y uno. Ok. Vamos a darle los recursos. Son cuatro. Justo cuatro. Los que tengo aquí. Más este que tenía anteriormente. Y ahora vamos con el robo. Aquí tiene cuatro cartas. Que le hacen falta dos más. Vale. Esto. A la maza de la ira. Y aquí. La mano. Que son seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cartitas. Y vamos a ver lo que nos saca. Vale. Ok. Sacamos carta. Un evento. De coste dos. Juega esta carta. Bueno. Hablando de eso. Ahora mismo. Esta carta la puedo utilizar. Juega esta carta. Solo durante tu fase de despliegue. Acción. Toma el control de una unidad. Personaje. Seleccionada como blanco. Que no sea única. Menos mal que no me puede quitar la look. Me quita el especialista. Del comando. Porque. Porque. En cuestión de. De. Coste. Número de iconos de la fuerza. Y número de iconos de combate. Pues es mejor que la moto deslizadora. Con lo cual. Se lleva el especialista en comando. Así que esto. Son dos de coste. Se descarta. Y lo tiene bajo su control. Me lo ha quitado. Macho. Y ahora. Saca este. Que es otro evento. Que dice. Juega esta carta. Solo si tienes al menos una carta. De la fuerza en tu suministro. Si la tiene. Acción. Pon en juego desde tu mano. Una unidad. Personaje. Imperial. Y luego asigna esa unidad. A la fuerza. Guau. Cago en amar macho. Pues. Hay que mirar su mano. Vale. Vamos a ver si tiene. Algún personaje. Imperial. Vehículo. Personaje. Pero no imperial. Pues no tiene. Vale. Pues este evento. Se queda aquí. Sin pagarlo. Y ahora. Barajamos esto. Y a ver que puede sacar. Ok. Saca esto. Esta. Va aquí. Sacamos otra. El ATST. Muy bien. Acción. Concentra una mejora. U objetivo de Endor. Para quitar una ficha de concentración. De esta unidad. Vale. Ok. Seguimos sacando. Darth Vader. 5. De coste. No puede jugarlo. Así que esto. Le sobra. Esto va a ser su mano. Para luego. Vale. Y ahora vamos a ver. De unidades preparadas. Tenemos. Este. Le voy a quitar esto. Vale. Menos mal que se la lleva agotado. Unidades preparadas. Tenemos 3. Con lo cual. Hay uno que defiende. Pues va a ser el mismo. Porque este tiene explosión. Y ese tiene explosión. Así que este. Lo mismo. Vale. Pues ya está. Y ahora vamos a ir atacando. Venga. Él va a atacar. Con el Teniente Ren. Y con el ATST. Este defiende. Y ese se queda. Eso lo voy a poner por ahí arriba. Vale. Nosotros no podemos defender. No podemos hacer nada. Así que va a hacer lo que quiera. Como siempre. Ya sabéis que él. La primera la mete seguro. Entonces. Vamos a ver. Mete carta. Yo no tengo carta. Va a tirar el dado. En principio. Él con un 4 o más. Mete otra carta. Ya tiene todas las que puede meter. Así que. Ya. No mete más. No hay ninguna que tenga efecto. Con lo cual. Nada. No hay ninguna que sea de destino. Así que venga. Empieza a concentrar. Por costo y demás. Va a concentrar al Teniente Ren primero. Tiene una pistola. Pero no tiene golpe apuntado. Así que nada. Tiene una explosión. Que se carga. Aquí. Este. Así que me quita. Este. Y esto va. A su pila de victorias. Y sube uno. Sube al 6. Ahí la tienes. ¿Qué más? De aquí ya nada más. Y ahora viene la TST. Va a pegar. A la inmediatamente inferior. ¿Vale? Con lo cual. Porque este estaba. Sin activar. Entonces. Aquí. Mete uno. Y como no hay oposición. Mete otro. Ganó la ventaja. Pero no hay unidades participantes. No puede parar a nadie más. Así que. De otros dos dañitos. Que me ha metido ahí. Cuidado. Que me ha hecho un roto. Un roto serio ahora. Ahora me ha hecho un roto. Bastante serio. Y. Ahora. Tenemos que jugar esta. Que hay que jugarla. Sobre. Este. Vale. Esto. Así. En la fase de la fuerza. Él sigue estando de su lado. Nada. Ya no se la quito. Ya imposible. Y nos toca a nosotros. Sacamos carta. A ver qué nuevo objetivo tenemos. Tenemos deuda de vida Wookie. Cada Wookie que controles gana. Protege personajes. Vale. Hay cinco. Hay cinco. Vale. Recupero. 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 Y recuperamos. Venga. Ok. Y ahora. Vamos a robar. Tengo dos cartas. Esta la voy a descartar. Para robar cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Venga. Que aquí hay cosas. Hay Ewoks. Y esta Chiwaka. Lo que pasa es que tengo solo cuatro recursos. Tío. Pero bueno. Este es sin coste. Se lo puedo poner a Chiwaka. Chiwaka tiene que salir. Tío. ¡Chuy! Vamos. Pues puedo sacar este. Y escúchame. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a sacar solo a Chiwaka. Que son tres. Hacemos. Uno. Dos. Y tres. Reacción. Después de que esta unidad reciba daño durante un enfrentamiento. Inflige el doble de daño recibido a una unidad enemiga participante seleccionada como blanco. Madre mía. Qué castaña. Y le damos la ballesta amigos. Vamos. Viene Chiwaka con la ballesta. Que dice. La unidad mejorada gana una pistola y una explosión. Si esa unidad es Chiwaka. También puede golpear durante el combate. Incluso aunque no esté participando en el enfrentamiento. Adiós. Adiós. A ver. A ver. También puede golpear durante el combate. Incluso aunque no esté participando en el enfrentamiento. O sea. Le tengo aquí. Y puede estar zurrando. Tío. Es brutal. Hombre. Yo creo que le va a mandar el enfrentamiento solo por ser brutal. Y luego vamos a utilizar un recursito para agotar los Jedi y traerme del descarte el sable de luz. Entonces tengo a Chiwaka con la ballesta y a Luke con el sable de luz. Claro que sí. Que aquí dice. Que gana pistola y pistola en ventaja. ¿Vale? O sea. Que tengo aquí. Muy bien. Muy bien. Hay que zurrar ahora. Pero bien. Ahora sí que hay que ir a por todos. Aunque luego no tenga defensores. Da igual. Vamos a ir a por todas. Porque es que. Si os dais cuenta. Me sale mejor atacar. Que defender. Porque ataco con este. Y me da doble. Que los voy bloqueando. Sin embargo. Si fuese a defender. No me saldría tan bien. Vale. Pues dicho esto. Hemos desplegado. Ahí hemos sacado nuestras cositas. Y ahora conflicto. Vamos a ir a por reservas inagotables. ¿Y él con quién me va a defender? Es que me va a defender solo con este. Tío. Que lleva aquí defendiendo todo el rato. Pero no hace nada. El hombre. No hace nada. A ver. Que coloquemos esto un poco. Esto lo voy a dejar por aquí. Y este evento. Ya no se va a poder ejecutar. ¿Vale? Porque ya tiene las tres cartas asignadas. Así que. Nada. Así que nada. ¿Veis? Es que gracias a este. Antes hemos estado bloqueando. Y por eso ahora no tengo. No tiene apenas defensa. Entonces ya os digo. Vamos a por reservas inagotables. Él me defiende con esto. Y ya está. Pues venga. Vamos a meter cosas aquí. Para esta lucha por la ventaja. Esta carta gana. Más un icono de la fuerza. Por cada objetivo de Endor que haya en juego. O sea. Que esta tiene tres. Así que. Para adentro. Y él. Como siempre. Juega la primera. Juega la primera carta. Ventaja X. Vale. Interrupción. Cuando esta unidad sea destruida. Retrasa el medio de la estrella de la muerte. Tiene un paso hasta un mínimo de cero. Es que no sé si es tirar esto o el Ewok. No sé si aguantar el Ewok. Es que tengo ahí el combo eso con los Ewok. Es que esta también me gusta. Voy a tirar el Ewok. Vale. Con dos o más mete carta. ¡Buf! Mete carta. Voy a tener que tirar todo. Daño en objetivo de Endor para quitar una ficha de concentración de esta unidad. Mira que me gusta, tío. Me la juego ahí. Venga. Con dos o más mete carta. ¡Uf! Un uno. Pues fijaos. No mete carta, así que voy a pasar. Me la juego, ¿eh? Me la juego. Vamos a ver. Tres. Evento. Esto es un evento. Pues cuatro. Tiene cuatro. Y yo tengo... Vale. Yo sí que tengo esta. Vale. Tres. Cuatro, cinco y seis. Vale. Gano la ventaja. No hay cartas de destino, ¿no? No tiro ninguna de destino. Bueno, esta que era la que me sumaba tres. Vale. Con lo cual empiezo yo. Ok. Empezamos. Y ahora ya sí que no hay por dónde cogerlo o vaya a llevar todas. Entonces. Viene Luke. Y ahora sí a este se le carga. El primer golpecito para él. Y luego tengo... Otros tres. Que van todos... Bueno, otros tres que van a nadie porque no tiene golpe apuntado. Bueno. Concentro doble porque está asignando la fuerza. Descarto una mejora para que tenga una ficha de concentración. Reacción. Después de que se vincula una mejora a esta unidad, inflige un punto de daño a unidad enemiga seleccionada como blanco. Por cierto, eso no lo he hecho y lo vamos a hacer. Y visto lo visto, pues... Unidad enemiga... Vamos a ir a por el andador. Vale. Y ya os digo, como no tiene poco apuntado, nada. Pero tiene otros dos explosiones, que eso sí. Eso sí que van. Y ya está. Ahora viene... Chihuacca. Después de que se tiene reciba daño durante un enfrentamiento. No ha sido el caso. Tiene dos, pero no tiene golpe apuntado. Aquí no gana golpe apuntado tampoco. Con lo cual tiene uno, dos y tres explosiones y revienta a este. Vale. Pues este... Lo hemos ganado ya nosotros. Ok. Este no se ha activado, así que podría ir al siguiente objetivo, ¿vale? Pero bueno, nos da un poco igual porque es el de la ventaja. Este sí que... Como este atacaría a ese, si es posible, pues entonces sí que iría el de sin oposición este. Vale. Y este lo que hace es doble concentración. Pues doble concentración va a ser para este y va a ser para este. Y le vuelvo a bloquear a los dos. Y ya está. Y no tiene más. Ah, ventaja uno que lo ganaba antes también. Vale. Pues ya está. Lo que pasa es que ahora me van a zurrar a mí, ¿eh? Asignar a la fuerza... Nada, si a mí no me merece la pena. Así que... Le toca al lado oscuro. Suma dos y se ponen ocho ya. Hay que sacar una nueva carta. Y sale fantasmas del lado oscuro. Coste un... Pues qué faena. Es Sith y tiene a Darth Vader. Este objetivo aporta un icono de la fuerza a tu bando en los duelos de la fuerza. Vale, bueno. Eso lo tienes más que ganado. Así que... Esto lo vamos a pasar. Era... Era... Bueno, no. Era el tres. Era el tres. Con lo cual... El tres. Vale. Vamos a ver. Ahora... Tiene tres cartas. Dos y tres. Listo. Y aquí tiene tres cartas también. Así que... Tres. Vale. Cuatro recursos. Y vamos a ver. Y uno de antes. Cinco. Vamos a ver. ¿Qué me saca? ¡Adiós! ¡Jobá, tío! No te creo. Y tiene cinco. Me saca... Sale Darth Vader. Claro que sí. O sea, es que tenía que salir. Sale Darth Vader y ya está. Después de que se resuelva una carta de destino aliada. Vale. En este caso no me afecta la reacción. Sacamos siguiente carta. Esta viene aquí. Salgamos siguiente carta. Un evento que reduce en uno el coste del siguiente. Vale. Salgamos siguiente carta. Pero, aunque lo reduciría, no puede jugarlo. ¿Vale? Así que, esto se queda así. Además, es única. Perdón. El teniente red es única. Con lo cual, este va aquí. Porque ya está en juego. Seguimos sacando. Otro. Y seguimos sacando. Cuatro. Pues no puede. Porque necesitaría dos para poder pagarlo. Bueno, esto se queda aquí para cuando se pueda jugar. Así que esta se queda aquí, en su mano. Si no me he equivocado. Así está. Y no hemos recuperado de aquí. Que hay que recuperar. Todo esto. Vale. Y ahora vamos a ver. Unidades preparadas. Estos son eventos. La mejora. Unidades preparadas. Estas cuatro. Dos atacan. Dos defienden. Vamos a ver. Darth Vader, obviamente, ataca. Y entre estas, esta ataca. Así que tú defiendes. Y tú defiendes. Y ahora vamos a ir al ataque. Y viene aquí a pegarme con Darth Vader. Y viene a los guerreros del bosque. Los van a dar. Los van a dar, pero bien. No tengo a nadie con quien defender. Así que os podéis imaginar. Vamos a meter como máximo dos cartas por participantes. Vamos a meter la primera seguro. Luego tiramos. Y con un cuatro más. Vale. Tiramos. Un cuatro más. Es un uno. No mete más cartas. Vemos. Por si acaso. No procede. No es de destino. Así que ataca normal. ¿A quién concentra primero? A Darth Vader. No le ha afectado la reacción. Las pistolas se pierden. Tiene dos explosiones. Pues dos explosiones. Concentramos al Teniente Ren. La pistola nada. No tiene golpe apuntado. Tiene una explosión. Una explosión. En este caso. Como no ha tenido que pasar al siguiente. Porque necesitaba esa última explosión. No es como antes que yo pase el siguiente daño. ¿Vale? En este caso. Su daño de nueva posición. Seguiría siendo al mismo sitio. Pero se ha cargado este. Y empieza a ser preocupante. Porque se pone en diez. Lo cual quiere decir que me queda un turno. Buf. Pues en un turno. Cargarme dos objetivos. No lo veo. No lo veo. Asignar a la fuerza. Va a hacer una cosa. Va a quitar. A las tropas reservistas. Y se lo pone. A Darth Vader. Voy a hacer un cambio de estos. Cada turno. Y nos tocaría a nosotros. Pero. Uf. 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 Cuidadito. Cuidadito. Vamos a traernos aquí. A los defensivos. Estas son las defensas que tiene. Y o nos cargamos dos objetivos. O perdemos. Porque la fuerza. El lado de la fuerza. No se lo puedo quitar. Y ya llegaría a doce. No nos ha salido. Debojar macho. En la partida. Bueno. Esto lo pasamos para acá. Sacamos aquí carta. La prueba de un héroe. Durante la fase de conflicto. Juega. Una mejora desde tu mano. Bueno. A ver. Si fuese un arma. Pero es que ya tengo el sable láser. Con lo cual. Robar. Pues. Es que he tenido muy poquitos recursos. Todo el rato. Macho. A ver. Siempre podría. Bueno. Vamos a recuperar primero. Recupero. 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 Es elite look. Así que recupera todo. Vale. Y. Venga. Robo cuatro cartas. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pues. Después de que termine la fase de conflicto. De una adversaria. Inflige un punto de daño a cada unidad. Esta ya no me va a hacer falta. Esta ya no me va a hacer falta. Ya tanto no llegamos. A ver. El problema es que me gana ya sin atacar. Con lo cual. Necesito algo que haga daño. Después de que esta unidad se concentre para golpear como atacante. En vez de resolver sus iconos de combate. Pon una ficha de concentración sobre el objetivo del enfrentamiento. Nada. No. Vamos a traer este que por lo menos tiene explosión. Coste cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y esto ya no hay nada que hacer. Básicamente. Atacamos con todo. Pero creo que no me sale la cuenta. Creo que no me sale la cuenta. Venga. Y vamos a ir sacando cartas. Lucha por la ventaja. Y vemos como queda. Yo ya lo voy a tirar todo. Ya no tiene sentido. Así que tiro esta. Bueno. La primera la mete seguro. Es más. Puede que sea la primera vez que pierda la ventaja. Y si no ya lo veréis. Porque me han salido cartas. Es que podría hacer incluso un cambio. Porque es que si no. Sí. Mira. Vamos a hacer como que hemos bajado este. En lugar del otro. ¿Vale? Pues es que si no me quedó totalmente vendidísimo. Con un. Hemos dicho con un dos o más. Mete carta. Un seis. Pues mete carta. Y ya a partir de aquí. Dos o más. Pues mete carta. Dos o más. Mete carta. Dos o más. Un, dos, tres, cuatro. Sí. Puede meter. ¡Oh! Dos. Vale. Mete carta. Y esto se queda aquí. Complicado, ¿eh? Vamos a ver la ventaja que hemos conseguido nosotros. Dos. Cinco. Seis, siete, siete, ocho. Nueve. Tenemos nueve. Y por aquí nada. Nueve. Y ahora viene aquí. Uno. Tres. Cinco. Seis, siete, ocho. Espérate. Cuatro, seis, ocho. Pero espérate. Cada unidad que controle si estés asignada a la fuerza gana una ventaja. Vale. No hay ninguna aquí. Ventaja. Vale. Esta no tiene efecto porque es al objetivo atacante y no procede. Y esta dice, antiguos adversarios, puedes descartar esta carta de tu puja por la ventaja para seleccionar como blanco una carta Jedi o una carta neutral que no sea de destino y descartarla de la puja de la ventaja de tu adversario. Bueno. 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 Me descarta esta. Como blanco una carta Jedi o una carta neutral que no sea de destino. Me descarta esta. Y esta también se descarta. Porque dice, puedes descartarla. Con lo cual se quedaría cinco, seis. Pero es que ahí me deja roto también. Dos, tres. Tres y dos. Cinco y uno seis. Y pierdo la ventaja. Me la gana el defensor. Pues fijaos. Eso ha sido ya. Ahí me ha terminado de machacar. Me ha terminado de machacar. Venga. Empezaría concentrando él. A la TST. Como gana la ventaja. Tiene una pistolita. Me va a atacar a Luke. Obviamente. Así que a Luke le hace un daño. Y tiene una explosión que no hace nada. Y ahora me toca a mí. Yo concentro a Luke. Porque con Luke. Es que reviento cualquiera. A este me de cargo. Con la otra pistola me cargo a este. Este era nuestro. Era un traidor. Tenemos una explosión. Por cierto, no he dicho. Pero obviamente al que estaba dañado. Tengo otra pistola y otra pistola en ventaja. Así que nada. No puedo hacer nada más. Ahora. Concentro a Chiwaka. No tengo. Nada más que tengo una explosión. Que sería la tercera. Uf. Que esas te le voy a haber perdido esas. Vale. Luego tengo. A este. Que me hace otra explosión. Y tengo. A este. Que al concentrarle. Concentro a dos. Que concentro. Vader es élite. Así que me da lo mismo. Concentro otra vez a ese. Y otra vez a este. Vale. Y como no hay oposición. Haría el quinto daño aquí. Vale. Le destruiría el segundo objetivo. Este. Destruido. Ok. Ahora esto. Sí. Y en principio. Ya no puedo hacer nada más. Con lo cual. Como me tiene ganado. La lucha por la fuerza. La lucha. El duelo de la fuerza. Y está de su lado. Al llegar a su turno. Hace. Uno. Dos. Y victoria del lado oscuro. No. Me ha dado para el pelo. Macho. Mira que tenía unidades potentes. Y que lo he hecho bien. Ahí con ellos. Pero. Pero. Es que me ha dado para el pelo. Tío. He tenido pocos recursos. Para ir sacando más gente. Que pudiésemos hacer más cosas. Ha jugado. Ha jugado bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Como siempre. En fin. Pues. Hemos llegado aquí. A la batalla de Endor. Y hemos fracasado. En nuestro primer ataque. ¿Vale? Con lo cual. Pues no tenemos recompensa. El lado oscuro. Ya sabéis. Que no coge recompensas. Cuando juega como el bot. Si juegas nosotros como el lado oscuro. Sí que podríamos. Pero aquí tenemos. La segunda batalla de Endor. La segunda parte. De la batalla de Endor. Con la estrella de la muerte. Y esto ya. Pues. Lo tendremos. Que ver amigos. Aquí. En el siguiente es especial. Porque esto. No es recompensa. Sino que es despliegue inicial. Y esas dos amarillas. Son las que vienen. De la recompensa. Que como no la hemos ganado. Pues vamos a ir sin a la vez. Así que. Poco bombardeo. Vamos a hacerle. A la estrella de la muerte. En fin. Hasta aquí ha llegado la partida. Así que venga. Vamos despidiendo. Y hasta aquí la partida. Que hemos echado a este. Star Wars. El juego de cartas. Como siempre. Una partidaca espectacular. Esta vez. En la luna de Endor. Darle like al vídeo. Suscribiros. Dejad los comentarios. Activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Praticar Ruin.